Gia, Farina, la nena fina, F-A-R-I-N-A-I-S-A Dime, una y otra vez lo que te gusta Enséñame, que es lo que tú dices que me asusta Siéntate, deja que esta sexy vial se luzca La gente me mira y me robo el show Relajada, con una actitud sobrada Lo dulce yo lleno, yo la tengo clara Soy cara, como una Dolce Gabbana La rinda esta noche, esa soy yo, indelicada Pero fina como porcelana, sobrina Cualquiera llama, yo no yo le saco jada Donde llego y pongo presión Mira, dime si no tengo la razón Oh, dime, una y otra vez lo que te gusta Enséñame, que es lo que tú dices que me asusta Siéntate, deja que esta sexy vial se luzca La gente me mira y me robo el show Oh, dime, una y otra vez lo que te gusta Enséñame, que es lo que tú dices que me asusta Cualquiera Semin arrival Enseñame, que ya